Música Vuelo esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor Que tuve y tendré, es una carta de amor Que se lleve el viento, pinta de mi voz A ninguna parte, a ningún buzón Y no hay nada más bello, que lo que nunca he tenido Nada más amado, lo que perdí, perdóname si Hoy busco en la arena, esa luna llena, que arañaba el mar Si alguna vez vi un ave de paso Lo olvidé para anidar ahí en tus brazos Si alguna vez fui bello y fui bueno Fue enredado en tu cuello y en tus senos Si alguna vez fui sabio en amores Lo aprendí de tus labios cantores Si alguna vez amé, si algún día después de amar amé Fue por tu amor, Lucía, Lucía Tus recuerdos son cada día más dulces El olvido solo se llevó la mitad Y tu sombra aún, se acuesta en mi cama Con la oscuridad Entre mi almohada Y mi soledad Y no hay nada más bello, que lo que nunca he tenido Nada más amado, que lo que perdí, perdóname si Hoy busco en la arena, esa luna llena, que arañaba el mar Si alguna vez vi un ave de paso Lo olvidé para anidar ahí en tus brazos Si alguna vez fui bello y fui bueno Fue enredado en tu cuello y en tus senos Si alguna vez fui sabio en amores Lo aprendí de tus labios cantores Si alguna vez amé, si algún día después de amar amé Fue por tu amor, Lucía Sonida paralich para har cambiar Tú me понимas que no me da Todo es un amor Yo no sé Y eso есть ¡Punderdare Independence! Y eso es un amor Y eso es un amor Todo es un amor Lo siento Y eso es un amor ¿No ves Y eso es un amor Y eso es un amor Pero no ves Nueva No esa amor